¡Aguas negras! ¡Aguas negras! ¡Aguas negras! Nuestro amor que brotó como agua de manantial Amor que fue cristalino pero muy pronto Nuestro amor al fregadero fue a parar Pero muy pronto nuestro amor a la coleta Fue a sufrir, a sufrir en aguas negras Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré De aquel amor cristalino que no pudo ser Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré No es mentira corazón lo que siento porque es odio Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Y en aguas negras nuestro amor mamita se convirtió Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Me tienes que recordar bandolera ya tu verás Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Fue tormenta la que dejaste mi vida Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré De aquel amor cristalino que no pudo ser Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré Coge tu motete, arranca palmotivete Aguas negras que pasé y que nunca olvidaré No ves mejor que nadie Que fuiste un estorbo en mi vida Aguas negras 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 Gracias.